En rueda de prensa de la presentación oficial de candidatas a Reina de Catamayo, se hizo un paréntesis para dar a conocer el informe económico de la ejecución del proyecto Febrero Turístico y Cultural en la ciudad del Eterno Sol por parte del Dr. Julio Farinango, director financiero del GAT Municipal de Catamayo. Luego de escuchar el informe financiero por parte del Dr. Julio Farinango sobre los rubros que esta administración logró obtener con la Organización de los Carnavales 2015, esto permite dinamizar la economía y generar ingresos para nuestros coterráneos, expresó Janet Guerrero Luzuriaga, alcaldesa del Cantón Catamayo. El único afán de esta administración fue posesionar al Cantón Catamayo como un destino turístico, promocionar nuestra cultura, nuestra gastronomía y sobre todo la calidad y calidez de nuestras familias. Es importante también destacar que por esta promoción logramos que medios de comunicación de la categoría y la calidad de ecuavista desde Amazonas, RTS, Vistazo, estuvieran presentes en nuestro cantón, difundiendo y dando a conocer al Cantón Catamayo en las ciudades de Terno Sol a nivel provincial, a nivel nacional e inclusive internacional. La presentación de artistas de la talla de binomio de oro, artistas locales también y nacionales permitieron que estas actividades de Cantón Catamayo sean un éxito. Pero el compromiso para esta administración va más allá. Es un compromiso de continuar promocionando a este cantón porque con ello se permite dinamizar la economía, se permite mejorar las condiciones económicas, especialmente del sector comercial, del sector del transporte y también de los compañeros propietarios de restaurantes, de bares, de karaoke, de hosterías, de hoteles. Asimismo quisiera aprovechar el espacio para agradecer el apoyo brindado por el personal del gran municipal en esta organización de los carnavales. Fue un trabajo arduo donde se involucraron empleados, trabajadores, coordinadores, directores, compañeros y profesionales, en fin, toda la comunidad unida para entregar a los visitantes una excelente programación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!